Información en directo, nos vamos nuevamente a la Casa Amarilla con destacada información virtud de lo que ha sido el desarrollo exactamente de estas reuniones sostenidas el día de hoy con cuerpos diplomáticos acreditados en el país para el informe de la verdad de Venezuela. Meisbre, feliz tarde. Así es, ha culminado una intensa jornada de trabajo en Casa Amarilla precisamente con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arriaza, en compañía del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para entregar a representantes diplomáticos de cinco naciones el informe La Verdad de Venezuela contra la Infamia. Escuchemos de inmediato al canciller de nuestro país, Jorge Arriaza. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Nos comunicamos de nuevo con nuestro pueblo. Permítanme retirarme la mascarilla de obligatorio uso para proteger la salud. Y bueno, hoy, continuando en esta ofensiva en defensa de la verdad de Venezuela contra el uso indebido, el uso politizado, el uso como arma política de los derechos humanos contra Venezuela, hemos hecho entrega del informe La Verdad de Venezuela contra la Infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, a otros miembros del cuerpo diplomático, recordemos que ayer lo hicimos al propio nuncio apostólico como decano del cuerpo diplomático, también al coordinador nacional de Naciones Unidas, acompañado de la coordinadora del equipo de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en Venezuela, y hoy le hemos entregado a la Unión Europea, su representante en el país, su representante permanente, Isabel Brillante, le hemos entregado a ella y a través de ella a los 27 países miembros de la Unión Europea. También a el encargado de negocios de la Federación de Rusia, a el embajador de la República Popular China en Venezuela, a el embajador de la República de Turquía y al embajador de la República de Sudáfrica. Importantes naciones, que algunas de ellas, por cierto, conocen bien esta historia. China, por ejemplo, o Turquía, conocen muy bien el uso de los derechos humanos como arma política contra su propia soberanía, contra su estabilidad política, contra sus procesos de estabilidad. Como también Sudáfrica, que vivió cuantos años de apartheid y que ha ido recuperando los derechos humanos a lo largo de las últimas décadas, a partir, bueno, de la inconmensurable figura de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, y que las mayorías gobiernan ahora en Sudáfrica. Con la Unión Europea, bueno, también hemos sido bastante claros, tanto el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, como el Ejecutivo Nacional, a través de nuestra vocería, bueno, en la necesidad de rectificación. Hemos abierto canales de comunicación con Europa, no sólo con el alto representante Joseph Borrell, sino con gobiernos. Yo mismo he hablado personalmente con distintos ministros de Relaciones Exteriores de Europa en estos meses transcurridos, bueno, para abrir nuevos espacios a la comunicación, para recuperar la práctica diplomática, a pesar de los pesares, a pesar de las decisiones que tomó la Unión Europea en el año 2019, incluyendo el haber apoyado aquella resolución de 19 países, que dio a luz a una misión de verificación de hechos absolutamente politizada, utilizada también como arma política contra Venezuela, que generó a su vez un informe fraudulento, un informe mercenario, al cual nosotros estamos dando no sólo respuesta, sino que le hemos explicado a través de este informe a estos países, y se está explicando en todo el mundo, a través de nuestras embajadas en las distintas ciudades y capitales de este planeta, la verdad sobre el tema de derechos humanos en Venezuela. Algunos insisten en comparar lo que puede haber ocurrido en el año 2014, 2017, en Venezuela, con protestas en Ecuador el año pasado por medidas económicas, o con protestas en Chile por aumentos de los servicios, o por el reclamar acceso a sus derechos sociales, una nueva constitución, no, no es comparable. Aquí hubo un proceso violento de insurrección, de sedición, que tuvo expresión con violencia política en las calles, y a eso se enfrentó el Estado venezolano, y se sujetó a la constitución para mantener el orden constitucional. No es equiparable. Y sin embargo, en estas condiciones, es mucho más lo que ha hecho la Defensoría, la Fiscalía, los tribunales de Venezuela, contra aquellos efectivos del orden público que pudieron haber violado derechos humanos durante esas manifestaciones, que lo que han hecho en Chile o en Ecuador, ni hablar en Colombia, donde van 64 masacres al día de hoy, y donde, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están los imputados, los acusados, los condenados? No existen. Así que nosotros seguiremos informándole al mundo nuestra verdad, y yo quisiera dejar en el derecho de palabra al Fiscal General de la República y pedir las excusas a ambos y a ustedes, porque debo retirarme. El embajador Li Baorón de la República Popular China, que nos acompañó aquí hace unos minutos, ya está en Maiketía, para que recibamos otro vuelo de conviasa en este caso, pero que trae insumos para la lucha contra el COVID-19, que trae pruebas, que trae protección para nuestros médicos, nuestro personal médico en todo el país, que trae equipo, que trae lo necesario, pues, como hemos hecho a lo largo de los últimos meses, para proteger a nuestro país, a pesar de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, que sí son, sin lugar a dudas, sí en Venezuela, hay violación de derechos humanos. La fuente principal de esa violación son las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, por la élite dominante de los Estados Unidos contra nuestro pueblo, para que no tenga gasolina, para que no logre tener acceso a sus alimentos, a sus medicamentos, para que no podamos importar, para que no podamos producir, para que no podamos mantener los servicios públicos. Esa es la gran fuente de violación de derechos humanos contra Venezuela y por eso hemos llevado a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, porque ellos sí están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Señor Fiscal General, muchas gracias. Con su permiso. Gracias, García. Con el debido respeto, igualmente nos quitamos este obligatorio tapabocas para dar un informe ya conclusivo de esta jornada que el día de ayer comenzó con la entrega de este informe, la verdad de Venezuela contra la infamia, en primer lugar al anuncio apostólico como decano del cuerpo diplomático en Venezuela. También le fue entregado el informe al representante, al embajador de Naciones Unidas en nuestro país. Y el día de hoy, como bien lo resaltaba el canciller a cinco representantes de diferentes legaciones diplomáticas, entre ellas la embajadora de la Unión Europea, representante de Turquía, de Rusia, de Sudáfrica, de China. Y lo importante a destacar en esta jornada es la conciencia, es lo que yo he observado también, que tienen los representantes diplomáticos extranjeros de no darle un uso indebido, de no manipular, de no hacer de manera proselitista y al mismo tiempo difamatoria el tema tan delicado de carácter no sólo nacional, sino global e internacional de los derechos humanos para atacar a un país que en este momento, como el caso de Venezuela, se está unido totalmente para enfrentar una pandemia como la del COVID-19 que ha afectado y ha contagiado a hogares venezolanos, pero que al mismo tiempo ha tenido una respuesta del Estado en su conjunto para salir adelante en este momento. Como Fiscal General de la República, representante del Poder Ciudadano, junto con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, nos ha tocado a ambos a partir del año 2014, estando en la Defensoría del Pueblo, posteriormente, en nuestro caso particular, a partir del año 2017, asumiendo el Ministerio Público, una permanente lucha en pro de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Eso nunca debe obviarse y hemos tenido la oportunidad a partir de estos días de informar y nunca va a ser suficiente, siempre hay que estar encima de ello, del trabajo conjunto, coordinado, que el sistema de justicia hace en nuestro país para hacer valer la protección de los derechos humanos en medio de una circunstancia en la cual agentes del Estado, lamentablemente, han cometido violaciones a las mismas. En este sentido, yo quiero destacar que la lucha ha sido particularmente loable y doble en lo moral, en lo jurídico, en lo institucional, durante todos estos años, porque el Ministerio Público ha tenido que enfrentar al mismo tiempo, aparte del combate a las violaciones a derechos humanos, el combate a terroristas que también violan derechos humanos. Porque, ¿qué significa, por ejemplo, que personas al margen de la ley investigadas, pública, comunicacional y de manera notoria, a nivel internacional inclusive, participaron y fue develado, por ejemplo, el intento de magnicidio de agosto del año 2018? Esa acción de haberse concretado hubiese culminado en una masacre, porque en esa tarima presidencial, acompañando al jefe de Estado, estábamos todos los jefes de poderes públicos, el alto mando militar, e invitados pertenecientes a instituciones democráticas del país. No puede llamarse eso, sino una acción violatoria a los derechos humanos. Como también fue, simultáneamente y de manera posterior, el intento de golpe de Estado del 30 de abril, con el uso de armas largas, armas de guerra, que fueron robadas de instituciones militares venezolanas para atentar en contra de la vida de ciudadanos venezolanos. Previo a ello, los lamentables sucesos insurreccionales del 2014 y del 2017. Y recientemente, ¿qué decir de las incursiones mercenarias en Macuto? Donde de manera convicta y confesa, ciudadanos estadounidenses pertenecientes en momentos pasados a las fuerzas militares de esa nación, complotados con desertores, con ex-miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentaron también ocasionar un baño de sangre en el país, atacar instalaciones policiales, atacar instituciones civiles e inclusive, como bien lo confesaron ellos mismos, y no, nada más y nada menos que secuestrar al Jefe de Estado, al Presidente de la República y a altas autoridades para ocasionar nada más que un golpe de Estado sangriento en contra de la institucionalidad democrática. En medio de todo ello, yo quiero destacar el trabajo nuevamente de los fiscales del Ministerio Público, de los delegados de la Defensoría del Pueblo, de los miembros de los tribunales de justicia, de los órganos auxiliares de justicia, que hemos tenido la oportunidad de no solamente judicializar a estos enemigos de la patria que han buscado atentar en contra de los derechos humanos de los venezolanos, porque quiero así calificarlo. Toda acción terrorista de un grupo paramilitar se puede tipificar como violación a los derechos humanos. La época en que solamente se decía que era el Estado que podía violar derechos humanos, ya pasó. Si un grupo armado se organiza de manera criminal para, supuestamente con una búsqueda de tomar el poder, comete acciones de carácter terrorista, donde matan inocentes, donde queman bienes, donde fomentan disturbios para asesinar y matar, son violadores a derechos humanos. Eso no está en el informe, que lamentablemente un grupo de expertos, eso hay que repetirlo, no fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no fue la alta comisionada, la oficina de la alta comisionada de derechos humanos que elaboró el informe. Fueron tres expertos, pagados, en una cifra que oscila de 3 a 5 millones de dólares. Cuando a veces uno se hace una pregunta, ¿por qué a veces le niegan, o muchas veces le niegan a la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, el financiamiento para poder promover su trabajo en el mundo, inclusive hasta para financiar pasaje de avión y de pronto a este informe que propicia al grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se le ha desembolsado de 3 a 5 millones de dólares? ¿Para qué finalmente? Para decir mentiras. Independientemente que allí puedan ellos tomar casos que hayan ocurrido en el país, no documentan lo que la justicia venezolana ha hecho y es lo que yo quiero reivindicar nuevamente y es lo que le hemos dicho al cuerpo diplomático. Si lamentablemente es negativa la violación a un derecho humano, sería doblemente negativa como ocurre en Colombia, como ocurre en Estados Unidos de América, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en Ecuador, en Perú, o en los países, o en Brasil, que quieren juzgar a Venezuela como país al margen del derecho internacional. Si no se hiciera nada al respecto, efectivamente estuviésemos en una deuda interna y obviamente ante los organismos multilaterales. Pero este informe documenta lo que sí ha hecho el Ministerio Público, yo quiero destacar ello, eso, lo que ha hecho el sistema de justicia. Aquí se hablan, si me permiten, en la parte final de este informe, antes de las conclusiones, se habla claramente, si me permiten mostrárselo, el derecho a la justicia, el derecho a la justicia de las víctimas que pudieran ser, repito, atentada o criminalizada en un acto de violación a derechos humanos. Aquí se dice el rol del Ministerio Público para investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Y aquí se destaca todo lo que se ha realizado, con cifras, muy importantes. Y tomamos casos muy concretos, emblemáticos. Por ejemplo, cómo ha actuado el Ministerio Público en nombre del Estado venezolano ante la masacre en el centro penitenciario de Los Llanos. Bueno, allí identificamos e imputamos a cinco funcionarios y cuatro reos como presuntos responsables de los hechos violentos ocurridos allí. Eso no ocurrió cuando, lamentablemente, en los años 80, 90, se dio las masacres de Cantaura, Yumar, El Amparo, El Caracaso y, por cierto, la masacre en el retén de Catia que causó más de 100 muertos. Allí no hubo un solo detenido. A diferencia de lo que pudo haber ocurrido allí, nosotros hemos judicializado a estos responsables. El caso del barrio Limón, en Caracas, el 11 de junio, estoy hablando de casos recientes de ahora, pero también documentamos los del 2017, 18, 19. Allí, en hora de la madrugada, cinco ciudadanos fueron sacados de sus casas y luego ejecutados por funcionarios adscritos al FAE. En vista de la evidencia recabada, el Ministerio Público libró órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios, los cuales fueron finalmente imputados por el uso indebido de arma orgánica, homicidio calificado por motivos fútiles y simulación de hechos punibles. Igualmente ocurrió con el caso de miembros de Guacamaya TV en el estado Zulia. Allí se libraron las órdenes de aprehensión en contra de ocho funcionarios del FAE y una exfiscal del Ministerio Público que fue cómplice de estos hechos por el lamentable ajusticiamiento de dos jóvenes y están detenidos, están privados de libertad. El caso de Rufo Chacón, ¿alguna gente les ha dolido que yo haya identificado y referido que efectivamente están presos, no como se ha dicho, porque la respuesta a veces de la mentira es así? Uno denuncia, uno judicializa actos como los que he mencionado y de pronto hay ONGs que utilizan a los familiares de las víctimas, ONGs pagadas, comprobadas totalmente, financiadas de manera mercenaria, estas llamadas ONGs, que no todas, pero algunas muy identificadas, utilizan luego a las víctimas para supuestamente, frente a un hecho donde ya hay detenidos y presos, decir que no fue verdad. En el caso de Rufo Chacón, en julio del 2019, tres adolescentes y dos adultos resultaron heridos por miembros de la Policía del Estado Táchera en la autopista San Cristóbal La Fría, entre ellos el joven Rufo Chacón, que perdió la vista por las heridas sufridas en el rostro. El mismo día fueron detenidos y aprendidos dos funcionarios implicados y a solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad el 4 de julio del referido año. Aparte de haber sido imputados, también han sido ya acusados. Y lamentablemente el tema de la pandemia ha retrasado muchísimas audiencias de pase a juicio, ustedes lo saben, pero pronto habrá ya el pase a juicio, la fase de juicio, donde estas personas, aparte de ser acusadas, oigan bien por cuáles delitos, de homicidio calificado con alevosía, en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en perjuicio del adolescente que perdió la vida, que perdió la vista. ¿Qué dijeron al respecto ONGs interesadas en manipular este caso? Que supuestamente no había tales detenidos que estaban en sus casas. ¿Por qué se miente de esa manera? Así, obviamente, la ventaja la va a tener siempre quien diga la verdad ante la mentira y ante la infamia. Como esa mentira de ayer que difundieron en redes, supuestamente desmintiendo al fiscal general de la República, así está lleno el informe que sacó el grupo de Lima. Yo pudiera entonces, si me permiten, y quiero que acerquen las cámaras, por favor, mostrar una fotografía del día de ayer en la noche, donde están aquí tras las rejas, no en sus casas, no libres, dejen de mentir, tras las rejas, los dos funcionarios policiales que lesionaron la vista del joven Rufo Chacón. Mentir es un pecado, y más cuando es en materia de derechos humanos. Están privados de libertad, acusados de homicidio calificado en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel. No mientan diciendo que están libres en sus casas, porque eso le hace daño, no sólo a la propia víctima, sino queda al descubierto, y ese es el ejemplo que quería tipificar, de cómo se manipula, de cómo se usa, de manera mercenaria, delictiva, a víctimas, de violaciones de derechos humanos, para que, en función de la mentira, de la manipulación, se le haga daño, repito, al propio tema, y al propio país, y a las propias víctimas. Igualmente, casos de alteraciones graves, de orden público, en el año 2017, bueno, tenemos imputados, acusados y condenados, en los casos, por ejemplo, de Fabián Urbina, Daniel Alejandro Kellis, León Lado González Barreto, Luis José Albiárez, estoy nombrando casos puntuales, que en algún momento pudieron haber sido emblemáticos, pero quiero destacar las últimas acciones. Recientemente, yo comunicaba hace unos días que eran 70, pues subieron, en estas últimas horas, a 140 imputaciones, que el Ministerio Público ha realizado, en contra de funcionarios vinculados, al FAI y a la PNB, que lamentablemente, han violentado, los derechos humanos. Igualmente, en materia de protección a derechos humanos, talleres, cursos de capacitación, igualmente, en materia de descongestionamiento, de las estaciones de policía, para dar beneficios a personas enfermas, a personas que tienen retardo procesal, todo eso está en este informe, todo eso igualmente está en las actividades diarias, que realiza el sistema de justicia, y que se invisibiliza, que se pretende invisibilizar, para, repito, dañar la reputación, de las instituciones democráticas. Y en este sentido, ya para terminar, yo debo, nuevamente, hacer un llamado, a la reflexión, a la atención, en esta materia. Cuando, por ejemplo, nuestros fiscales, acuden a los tribunales, con las pruebas en la mano, presentan las imputaciones, las acusaciones, las experticias, apoyados por los órganos, auxilares de justicia, y logran una imputación, una acusación, una condenatoria, allí se reivindica, el Estado de Derecho de Venezuela. Allí, queda bien plantado, el sistema de justicia de Venezuela. No como en Colombia, lo vuelvo a repetir, donde ya han escalado, a 60 masacres este año, tercerizados por grupos criminales, y paramilitares, apoyados por el Estado, matando inocentes, víctimas, activistas de derechos humanos, grupos vulnerables, como campesinos, etcétera, que se oponen al Estado colombiano, oligárquico, en la lucha social, del día a día, para no mencionar, actividades, totalmente, terribles, como también la hemos visto, en las manifestaciones, de cómo actúa, la policía colombiana, o cómo actúa, la policía chilena, porque hablan del caso, de Venezuela, en el Táchira, del joven Chacón, pero nunca hemos oído, ni colocado, nunca vemos cómo difunden la foto, de los 450 chilenos y chilenas, que fueron masacrados, a tiros, en las manifestaciones, por servicios públicos, en Chile, en apenas un mes, dos meses, y que perdieron la vista, ¿dónde están los detenidos, en Chile, por este tema, o los 30, fusilados, en las manifestaciones, no se habla, al respecto, de nada, sin embargo, nosotros, vamos a seguir adelante, el sistema de justicia, auspiciando, este tipo de política, en pro de la paz, que debo destacar, tiene el apoyo, de todos los poderes públicos, nacionales, incluyendo, el propio jefe de Estado, Presidente de la República, Nicolás Maduro, que nos alienta, día a día, constantemente, a que nunca haya impunidad, y que quien, utilice las armas del Estado, una chapa, una patrulla, una insignia, para cometer estas acciones, tendrá todo el peso de la ley, porque no son, funcionarios dignos, y ellos le hacen daño, o pretenden hacerle daño, a la gran mayoría, que son los funcionarios, policiales y militares, que son personas, que arriesgan su vida, por la defensa de la soberanía, en el combate al crimen, a la delincuencia, pero se infiltran, estos violadores de derechos humanos, creyendo que pueden actuar impunemente, como ocurría en el pasado, nosotros no lo vamos a permitir, y por eso es importante, que se conozca la verdad, que se contraste las cifras, quien quiera revisar los archivos del Ministerio Público, sobre estos casos, bienvenido, puede ir, puede ver, puede cotejar, lo que estamos haciendo, en el terreno, para que en Venezuela, haya paz, y haya estabilidad, pero, sin que se juegue, de manera sucia, de manera mercenaria, repito, de manera indebida, utilizando el tema de derechos humanos, para justificar, una masiva violación a derechos humanos, que implicaría, ese llamado, que están haciendo, sectores extremistas de la oposición, para que en Venezuela, bombardeen las ciudades, porque, ¿qué significa lo que están pidiendo? Eso no es una solicitud, de violación a derechos humanos, que vengan potencias extranjeras, a lanzar bombas, en las ciudades capitales, a aterrizar aquí, de manera mercenaria, y comenzar a disparar, y a enfrentarse, a la población civil, eso, obviamente, hay que denunciarlo, implica, ya nada más con decirlo, alentar a una, a un genocidio, y un, y el genocidio, escala, en uno de los peores crímenes, de lesa humanidad, hay factores extremistas, en este país, que están llamando, a que se cometa en Venezuela, un genocidio, una violación masiva, a derechos humanos, cuando llaman, de supuestamente, una solicitud, a organismos internacionales, a potencias extranjeras, a que intervengan, los asuntos internos, en nuestro país, porque según ellos, la vía de la política, y el diálogo, está cancelada, jamás va a estar cancelada, jamás va a estar cancelada, porque prevalecerá siempre, la buena conciencia, de la comunidad internacional, y nadie, tiene el derecho, repito, al uso, de la intervención extranjera, invocando los derechos humanos, para cometer violaciones, de derechos humanos, en nuestro país, como es, el del genocidio, que ya, están adelantándolo, obviamente, con las medidas coercitivas, con el bloqueo, con las sanciones económicas, ocasionando víctimas fatales, porque, el estado venezolano, no ha podido comprar alimentos, ni medicina, eso, son violaciones, a los derechos humanos, y quienes la han propiciado, son violadores, a los derechos humanos, y así deben ser, identificados, muchas gracias, eran declaraciones, del fiscal general, de la república, Tarek William Saab, en este balance, que ofrecía, sobre la actuación, del ministerio público, y la defensoría del pueblo, en materia, de derechos humanos, que tiene relación, además, con el informe, que fue entregado, el día de hoy, a representantes, de cinco naciones, que precisamente, tienen a su cuerpo diplomático, acreditado, en nuestro país, para que conozcan, la verdad de Venezuela, contra la infamia, en este informe, reflejan también, los casos, de violaciones, a derechos humanos, que han sido, judicializadas, por el ministerio público, y que precisamente, el gobierno nacional, viene actuando, en materia, de derechos humanos, más temprano, también, el ministro, del poder popular, para las relaciones, exteriores, Jorge Arriaza, se refería, que las violaciones, a derechos humanos, en nuestro país, son a causa, de las sanciones, que son aplicadas, por el gobierno, de Estados Unidos, además, que el informe, presentado, por tres personas, financiadas, por el grupo, de Lima, no es el informe, por la alta, comisionada, de derechos humanos, de la ONU, es la información, y con ella, retornamos al contacto. Gracias.